A comienzos de abril, el juzgado cuarto penal de Bucaramanga condenó a tres años de prisión a Germán Trujillo Manrique, contratista del programa de alimentación escolar PAE, suscrito con la gobernación de Santander en 2016, luego de que la Fiscalía demostrara graves irregularidades, entre ellas sobre costos, en las etapas de planeación, contratación y ejecución del programa. Esta investigación ha sido por más de 35 mil millones de pesos, ya la Fiscalía determinó y probó que los dineros no fueron utilizados en los alimentos, sino en gastos personales, apartamentos, facturas de compra de tamales a empresas de grúas, no tiene ningún sentido, entonces claramente el hecho de corrupción fue probado, el mismo Germán Trujillo se entrega afirmando que en efecto cometió ese ilícito. El zar del PAE estaba pagando su condena en la cárcel de San Gil, pero el juez primero de ejecución de penas de ese municipio le otorgó el beneficio de casa por cárcel. Honradamente la justicia en Colombia no está operando, simplemente es para los que tienen plata y pagan a los jueces. El juez la tomó, pero también tenía el juez la posibilidad de ser más proporcional y considerar que el delito requería una mayor, de parte de una mayor, digamos, una estrictez mucho más fuerte, así que sea más estricto la decisión que tomó el juez y no darle un beneficio que me parece a mí que se justifica en algunos casos. Los abogados son los causantes de este desorden de justicia que existe en el país, porque parecerá que en la universidad hubieran estudiado todo para decir no. No, en esas condiciones hay que empezar a modificar la estructura académica de los abogados porque son la base de la corrupción en Colombia. ¿Dónde está de verdad la justicia de este país? Entonces cualquier individuo, sea hombre o mujer, puede coger o tomar los dineros que nosotros como contribuyentes estamos dando para que cualquier persona venga de manera indebida y coja eso y la justicia donde está. La medida se cumplirá en un apartamento de Florida Blanca.